Estamos ya en Es Diario con Jesús Manuel Ruiz, que, bueno, es la estrella del chismógrafo, es la estrella de Es Diario. ¿Cómo estás, Jesús? Un placer. Muy buenos días. Muchas gracias por lo de Estrella, pero solamente creo en las estrellas. La voz la tengo así porque estoy de Semana Santa y estoy sacando solamente hueco para hacer algunas cosas de trabajo. Entonces ya la llevo castigada y estamos a miércoles. La estrella no, simplemente que son cosas, son temas, es decir, que tienen que primar siempre sentido común. Es decir, más allá, yo no voy a entrar en el debate de la maternidad subrogada, porque yo tengo las cosas claras, es decir, yo ya me meto en el tema de Ana García Obregón. Exacto. Y además un tema importante porque, claro, lo que se está escuchando, o sea, el debate de ahora es qué va a pasar en términos legales con la nieta, biológicamente hablando, de Ana Obregón, con la hija de Álex Lecchio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hace ese reconocimiento en España? Hay abogados, hay personas que están escuchando por televisión que dicen que no se puede reconocer, que va a ser un jaleo legal, pero vamos, tú publicas en Es Diario que todo lo contrario, es decir, que va a ser muy sencillo. Nos acabamos de sacar un texto en Es Diario, igual que ayer sacamos antes de que saliese la portada, la revista Ola, sacamos el texto de Ana García Obregón, madre o abuela, porque ya nos empezábamos a imaginar, tanto Isa de Dios como yo, por dónde podían ir los tiros de esta historia, dos horas después sale la portada y ya el texto confirma una de las partes, que era abuela. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Vamos a ver, en la maternidad subrogada, vamos a partir de la premisa que la maternidad subrogada en España no es ilegal, está legal. Aquí no hay leyes, es decir, la diferencia es importante, ilegal está el tráfico de drogas, eso es ilegal, y a legal es que no hay legislación, entonces la diferencia, sí puede ser la misma, pero hay muchas diferencias. ¿Qué es lo que ha hecho Ana García Obregón? Yo esta mañana leía primero a la mañana un confidencial que me ha resuelto muchísimas dudas, y es que Alex Lecchio tenía un testamento hológrafo. ¿Qué es un testamento hológrafo? El testamento hológrafo es el que se hace uno desde su casa, y ese tiene tanta validez como el que se hace antinotario. La única diferencia es que el testamento hológrafo tiene que tener varias características. Tiene que estar escrito a puño y letra, y tiene que aparecer la fecha, la firma y el día, y eso invalidaría todo lo anterior. Ese fue el caso de Encarnar Sánchez, con Pilar Suñez, que el testamento, el último que dejó en una mesilla, invalidó a los tres, a los anteriores. Entonces, Alex Lecchio, según este confidencial, que para mí es de toda absorbencia, si no, no lo citaría, dice que Alex Lecchio hizo un testamento hológrafo donde decía que él quería, necesitaba, o su legado era tener descendencia, y que para eso se iban a congelar unos espermatozoides. No me meto en el mundo de la medicina porque yo soy el único en España que no sabe de medicina. Saben todos porque en el COVID todos hicieron la carrera de médicos y todo lo que quisieron ellos. Pero yo de medicina no sé nada. Es decir, congelaron los espermatozoides y, pasado el tiempo, Ana García Obregón decide que le va a dar continuidad al legado de su hijo. Allí, en el momento en el que hay un testamento hológrafo, en Miami o en Miami, lo van a reconocer porque era la voluntad de él. Es decir, Ana, lo único que ha hecho ha sido ejecutar una voluntad. En Miami, al tener ese testamento, es posible reconocerla. En Miami. ¿Qué se hace en España? Muy sencillo. Es decir, lo que hace España, nuestro país, es una figura que es el ecuator. El ecuator es una figura del derecho internacional privado que permite reconocer o darle validez o convalidar sentencias y procedimientos de otros países. Por ejemplo, un matrimonio estadounidense, se casan allí, no se vienen a vivir a España y dicen, hombre, nosotros estamos casados aquí, pero es que yo no se casa en España. Entonces, lo que hacen es, a través de ese ecuator, reconocer ese matrimonio. Pues igual que pasa con el matrimonio, que es una parte del derecho civil, familia, pasa con un nacimiento, que también es familia. Entonces, lo que hace, lo que se va a hacer ahora es reconocer a esa niña en España. ¿Cómo qué? Es que no se va a preguntar España nada. Es decir, España lo que va a hacer cuando llega a España es el registro civil. Es coger esa sentencia, es decir, ese procedimiento de ese país donde sí está legalizado y lo reconoce aquí. Aquí España no se para en pensar si esto es a legal o no, porque lo que tenemos es la cooperación entre países, que se llama derecho internacional público y después la cooperación entre países y sus personas, derecho internacional privado. Es decir, esto podría ser una locura. Vamos a ver, el derecho, hay cosas que se pueden entender o no, pero que aquí no se van a parar en el registro civil a ver si la niña, el espermatozoide estaba en un vasito. No. Aquí se le da validez al procedimiento porque el derecho en España confía en el derecho de Estados Unidos, como puede confiar en el derecho de Italia, es decir, que es la cooperación entre países. Eso es lo que hace que esta niña se pueda llamar y se pueda registrar a Nassandra, a Nassandra Legio Obregón. Porque ya viene de allí. Es decir, aquí no se va a parar. Aquí en España solamente se va a hacer con vanidad. Algo de otro país. No se va a parar en otra cosa. En ningún momento. Entonces, sería distinto si no hubiese ese testamento. Si, por ejemplo, yo el confidencial que he leído me han engañado y yo tengo que confiar en él porque estaba muy bien hecho y estaría de lo que estaban hablando. Que no haya testamento. Será una situación distinta. Porque Miami no podría reconocer a una niña o a un niño que su padre no vive. Claro, claro, claro. Es decir, una abuela no puede reconocer a un nieto. Claro. Porque la voz medio no está. Al no estar, al no estar, pero haber un testamento donde recogió sus primeras voluntades, que eso es una cosa muy importante. En el derecho, a mí el derecho que más me gusta es el derecho de familia y el derecho de sucesiones. Cuando dicen, es que se ha muerto y ha dejado. Cuando tú haces un testamento, tú eres el dueño de tu testamento durante muchos años. Tú puedes hacer con lo tuyo lo que te da la gana. Es decir, yo puedo dejarte, yo tengo, imagínate que yo no tengo, te explico todas estas cosas porque son dudas que existen en muchas ocasiones. Es decir, yo fallezco, yo no tengo graderos forzosos y yo decido dejártelo a ti. Sí. Pero con una condición. Que cuando tú fallezcas, pase a mi primo hermano. Claro. Que tú puedes usar y disfrutar todo eso, pero no lo puedes fundir. Pero es que aparte, eso se llama la sucesión fedeicomisa. Sí. Pero cuando fallezca mi primo hermano, se lo he dejado a una prima lejana de Austria que yo no la podía ver porque su madre me caía mal. Eso se puede hacer. Por lo tanto, tú puedes disfrutar. Tú eres mi heredero de mi casa, de Murcia, durante un tiempo con la obligación de dejarla como tú la encontraste. Por lo tanto, cuento estas cosas porque al final te voy a decir que es que cuando ella fallece no pasa nada. No. Hay muchas figuras que no se conocen, pero que sí están ahí. Entonces, lo que ha hecho ha sido ejecutar la última voluntad que tiene una persona que vive y que la puede extender durante muchos años. Y yo no entro en si me parece bien, si me parece mal, si es una compra de niños. Yo lo único que tengo claro es que en este caso, Ana García Obregón, es decir, yo hay dos personas que siempre digo que están muy bien informadas y que tienen muy buenos contactos. Una es Ana García Obregón, yo trae norma Dubán. Se mueve muy bien en ámbitos donde están los malos jueces. Me refiero a los jueces no porque las sentencias son favorables, sino porque ejecutan en función de lo que mucha gente no sabe y ellas lo pueden hacer, que lo podríamos hacer todos. Ana Obregón estaba completamente, por tanto, informada en términos legales de todo lo que estaba haciendo. O sea, completamente informada y no dejó nada al libre albedrío, podemos decir, ¿no? O en la portada de la revista Lecturas hay una imagen que es Alessandro Lecchio entrando en una clínica de fertilidad. Eso hacía mucho tiempo. Cuando hablan del cabreo de Alessandro Lecchio, uno ha hablado con él, es decir, uno ha hablado con él, me imagino que ahora mismo no va a coger el teléfono. El cabreo de Alejandro Lecchio puede ser que eso él lo sabía. Es decir, lo que hizo su hijo. Lo que quizás no sepa es cuándo se ha hecho. Porque Ana Obregón esto se lo ha contado a tres personas, a nadie más. Entonces, ahora, Alessandro Lecchio sabía que el semen de su hijo estaba congelado para un futuro. Pero Ana Obregón, ¿qué es? Es Antoñica la Fantástica, como siempre, pero es una tía muy lista. Ella sabía que contárselo a Alessandro Lecchio o contárselo a más gente podía, podía llevar a que se filtrase la información. Claro, claro. Entonces, aquí se da como un hecho consumado. Es decir, y vuelvo al tema, en España se reconocerá. Yo la duda de muchos compañeros abogados cuando dicen que no se la reconozca él. Quizás le falte el dato, porque yo parto de que todo el mundo o todos los abogados deberían tener unas nociones en derecho internacional. Aunque es verdad que es una materia que se estudia en derecho desde hace muy pocos años. Pero en España no nos vamos a entrar en el debate que quieran que entremos ahora nosotros cuando tengan que entrar los políticos de si la maternidad es un lugar a no. Aquí lo que se hace es validar una situación y no se entra de donde viene. Se entra que ese hijo es hijo de Alejandro Lecchio. Por lo tanto, ¿Alecchio quiénes son sus padres? Alejandro y Ana García Obregón. Y reconocida allí, pues España reconoce una situación que viene de fuera. Eso tiene otro debate. Tiene mil debates. Tiene el debate de si la felicidad de los ricos, los ricos compran su felicidad, de por qué el mismo debate que surgió, en el mismo debate que yo no había nacido en ese año, pero en esa época. Pero cuando el aborto, el aborto al final, es decir, puede estar a favor, puede estar en contra. Pero es un tema que va mucho más allá. Si un rico se puede ir a Francia, a Italia, estamos hablando del año 69, se puede ir a Francia, a Italia a hacerlo, eso se tiene que regularizar de alguna manera. Porque entonces solamente pueden abortar, aunque sean los que vayan, en la primera fila de las manifestaciones, a no al aborto. Exacto. Pues esto es lo mismo. Hay muchos debates. Aquí, yo creo que para lo que fuera el texto que acabamos de sacar en el periódico, que es, Ana Sandra sí puede ser reconocida en España. Entonces, en términos, digamos, legales, tendrá la hija, Ana Sandra, esa doble nacionalidad, digamos, de Estados Unidos y española, y, vamos, será completamente legal y tendrá todas las garantías del mundo mundial, claro. Esa situación que tenga doble nacionalidad, como la tiene mucha gente. Claro, claro, claro. Es decir, es que aquí, de verdad, a veces nos ponemos una venda en los ojos y no sé si es que no queremos ver la realidad o que nuestra neurona no le llega más. Es decir, porque Ana García Obregón no ha pedido la maternidad subrogada en este país. Señores, que no nos confundamos. Que la maternidad subrogada, y voy a tener un dato, hay 2.500 españoles al año que lo hacen. Lo que pasa es que aquí hay un tema político que ahora no quieren tocar. Pero yo, José Manuel, sí lo toco. En el año 2015, el Partido Satellita dijo si la maternidad subrogada. Y ahora, por sus socios, socias o socios, que no sé cómo son, ahora dicen que no. Es decir, que el tema es mucho más importante. Entonces, ahora aprenden todos los ministros, unos que sí, otros que no. Bueno, pero vamos a ver. Pero si está bien de acuerdo con el aborto en su momento, con una realidad social. La realidad social es que, aunque esté prohibido, lo van a hacer fuera. ¿Y quién lo hace fuera? El que tiene dinero. ¿Fuera o de forma clandestina? Que eso es todavía peor. No entro ahí. En la parte ilegal no entro. Claro, claro. En lo que he puesto. Esto pasa por ejemplo. Cuando prohíbes algo, luego siempre aparece de forma clandestina. Y es pero el remedio que la enfermedad. Es decir, es mejor que siga los procedimientos legales, médicos, etcétera, que no que se haga de forma clandestina. Porque de hacer se va a hacer, como tú bien dices. Es decir, que al final, las realidades sociales tienen que ir agarradas de la legalidad. Claro. Tienen que ir agarradas de las leyes. No pueden ir... Esperate, perdona. Creo que me están llamando. Sí, sí. Ya está. Es que esta casa es de entrada y salida. He dicho que estaba en directo, pero bueno. Pero es así la vida de los periodistas. Es así la vida de los periodistas. Todo el día con llamadas, con 50.000 historias. Las realidades sociales tienen que agarrar de la legalidad. Es decir, siempre tienen que ir. No puede ir por detrás porque si no pasa lo que pasa. En este país, este último mes, hemos visto y escuchado y leído dos noticias que a mí me parecen tremendas y que no las voy a justificar. No las voy a justificar. Pero si alguien quiere ser padre y no puede ser padre y no tiene dinero para irse, Estamos hablando de Estados Unidos. Yo tengo amigas que dijeron que mi vida matemina surga era en Ucrania. Hace cinco años. Y el día que queráis es un testimonio para que veáis que la realidad de Ucrania y de Estados Unidos no tiene nada que ver. Aquello sí era una granja de vacas pariendo y masturbándose en una salita con una cortina rota para que el marido viese el semen para eso. Entonces, vamos a plantearos las cosas seriamente. Es decir, que estamos hablando de Miami, todo el mundo no es Ana García Obregón. Todo el mundo no tiene ese poder adquisitivo. Pero vuelvo a decir, Ana García Obregón no ha pedido la maternidad subrogada a este país. Ana García Obregón ha sido una más. Entonces, no pongamos que Ana García Obregón puedo decir que a mí todo me parece una aberración. Me puede parecer una locura. ¿Pero sabes por qué? Porque al final tiene que tener siempre un interés del menor. Claro, exacto. Entonces, esta niña, vamos a darle cuento a esta historia. Pero esta niña, a su padre no la ha conocido. Y el único residente que tiene materno, materno, va a ser su abuela o su abuelo. Que tienen 68 años. Entonces, si cuando tú uno va a un juicio, a unas medidas cautelares, o a una frente de divorcio y el juez te dice siempre que tiene que primar el interés del menor, aquí también tiene que primar el interés del menor. A ver si para las medidas de que el niño más feliz con el papá de lunes a jueves hacemos, aunque sea una lectura para los padres, lo hacemos así. Y aquí, como no hay nada, vamos a defender otra cosa distinta a la que defienden en la sentencia de divorcio. Es decir, y esa es mi postura. Ahora, no te hagas el bregón, ya el debate puede ser mil. Aquí es que sí se puede reconocer. Claro, es que efectivamente, estoy de acuerdo contigo. El debate en estos momentos debería ser sobre todo el tema de la edad, ¿vale? Que su abuela, su abuelo, pero quienes van a criar de facto van a ser su abuela y su abuelo, que tienen ya sus años, evidentemente. Entonces, ¿hasta qué punto el menor va a poder tener una vida correcta que requiere cualquier menor? En el sentido de tener a dos personas, a una persona o a quien sea, pero que los críen en sus correctas condiciones. Ese debería ser el debate, bajo mi punto de vista. El debate, ya te digo, el debate lo genera Ana García Obregón porque Ana García Obregón lo genera todo. Tiene ese poder. Yo recuerdo cuando empecé en el periodismo que se ponía un triquini. Que yo venía de pueblo y yo no sabía lo que era un triquini. Y es decir, ya había un debate nacional del triquini, si el triquini sí, si el triquini no. Pues imagínate con algo que es donde involucra a varios países, donde involucra al derecho. De manera, con una cosa que aquí está legal, que no hay ley. Y que ahora todos los partidos políticos han cambiado de opinión. Es esto. Y yo no soy de ciudadano, que a mí el ciudadano es lo único que quiero. Que en algún momento acercan al cementerio y venlos allí. Es decir, que ya están todos desaparecidos. Pero lo único que ha hecho corriente es ser ciudadanos. Que dijo sí en su momento y sí en otro. Exacto. Es decir, utilizando la realidad social, pero lo demás ya no me vale. Lo del Partido Socialista no me vale. Lo de la señora Ibera Montero, esa ministra que está por ahí, tampoco. Es decir, que es por ser mujer. No, señora. Por ser mujer, no. Por el interés del menor. Porque por ser mujer, claro, de todo lo que sea, vender algo. Vender la inteligencia es un delito. Vender el cuerpo es un delito. Vender el vientre es un delito. Es decir, salir cuando la pandemia para ellos, los progresistas, también fue un delito. Sí, sí, sí. Otra cosa. Este argumento no me vale. Pero el debate es otro totalmente distinto. Se acuerda contigo. El tema de hoy, lo que están diciendo muchos abogados, es que no se puede reconocer. Sí, se puede reconocer. Ana García Obregón o mi prima Mari Carmen, que tiene mucha pasta y se va a Miami a tener un hijo o el procedimiento se ha sido mucho más rebuscado, porque era un testamento, el hijo se le decía que se iba a morir, tenía veintitantos años, y puso el semen en un sitio donde se congelaba, bueno, un sitio profesional donde se congelaba para el día de mañana tener hijos. Es que, al final, es que esos son datos del procedimiento. Pero el tema es, allí está reconocido, aquí se tiene que reconocer. Claro. Jesús Manuel Ruiz, un placer enorme. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este diario, en tu casa. Feliz Semana Santa a todos los compañeros y Feliz Semana Santa. ¡Ya tengo menos voz! Sí, sí, y por eso, por eso ya, pues si no, tenía miedo ya que te quedaras sin voz del todo. Jesús, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa, igualmente. Abrazo. Adiós.